Pero desde el día de ayer, hoy y mañana, se está llevando adelante un paro de 72 horas a cargo de Udogba. Por eso mismo estamos en comunicación con Miguel Díaz. Miguel, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andaste? Bueno, Miguel, ¿cómo está funcionando este paro de 72 horas? ¿Cuál es el acatamiento que tiene? Muy bueno, a punto tal que el gobierno no ha dado ninguna información, porque le duele la información, porque sabe que, por ejemplo, para decirle, en el Distrito de La Plata hubo una adhesión del 75% ayer. A pesar de toda la información contradictoria que reciben los compañeros todo el tiempo, y de la información, bueno, de la adhesión de Baradel, de Suteba, de bastar la medida de fuerza, ¿no? Una medida que ellos en realidad nunca la habían, nunca habían decidido el paro. Lo que tenían las asambleas, que le decían, en las asambleas le dijeron la gente que querían parar coincidiendo con el Udogba. Bueno, la verdad es que nosotros no hicimos toda esta lucha, ni hacemos esta lucha por un 2%. Sí. Que no era aumento, porque está mal expresado. En realidad es el adelanto de una de las cuotas, de una de las escalas, de los aumentos que venían escalonados. Es decir, que se va a cobrar antes. Ahí dice, los medios de comunicación, cuando dan esta información, desgraciadamente confunden, no por que tengan voluntad de hacerlo, pero porque así se lo expresan algunos pícaros dirigentes, que le dicen, bueno, ahora el sueldo pasó de 3.200 a 3.600. Eso va a ser en octubre, octubre. Entonces, en octubre va a pasar la escala a 3.600 pesos. Octubre, no ahora. Ahora, Miguel... Porque mucha gente incauta, va a pensar que ahora en su cajero automático, cuando retire el dinero mañana, va a cobrar 300 pesos más. Y no es así. Miguel, desde su tema, da la impresión de que se ha acordado, se va a estar acordando con el gobierno, se especula que lo mismo va a estar pasando con la FEB. ¿Por qué piensan que desde los otros sectores, que también agrupan a docentes, se acepta este acuerdo, finalmente? Yo lo que... Mire, yo no puedo hablar por otra organización, no conozco su interna de villo como para hacer una... Y no debo, tampoco. Yo lo que sé es que hay una decisión muy importante, que hay afiliados de la doce agremiaciones participando de nuestro paro, que la gente está muy mal y que el conflicto va a volver a la superficie. Usted se va a acordar de mí, en uno o dos meses va a volver a la superficie y vamos a estar hablando de medidas de fuerza nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque esto no cierra. Porque nadie puede vivir hoy con menos de 5.000 pesos de sueldo. Nadie que tenga una dignidad, que tenga honor. Y entonces va a aparecer el conflicto nuevamente, porque es inevitable, es inevitable. Usted no puede vivir con este salario, para eso lucha la gente, para que le cambie su suerte. No es una utopía lo que pedimos nosotros. Otras provincias lo pueden pagar. Y además, creo que el gobierno cometió un pecado original, de abrir la paridad. Nos dio la razón a medias, porque en realidad la paridad, porque este acuerdo, este adelanto de la sala salarial, que había acordado previamente, este retoque que hace, lo que demuestra es que cuenta con dinero, que no tenía voluntad, pero bueno, le extorsió la voluntad, el apoyo de la gente, la amenaza del pueblo, la toma de la dirección general, la marcha que hizo Sudogua, y el paro que está haciendo hoy, que está desarrollando. Eso provocó, eso, todo el esfuerzo lo hemos hecho nosotros, provocó que el gobierno tenga que cambiar de posición. Miguel, en el día de mañana ustedes se van a reunir con el gobierno o no? Nosotros vamos a estar reunidos en todas las reuniones que nos llamen, no sé si va a haber reunión, si nos llaman, por supuesto vamos a ir. Nosotros nunca rehusamos al diálogo. Cuando nos retiramos del otro día era porque ya estaba todo acordado entre el frente y el gobierno, y se fueron ellos de la reunión donde estábamos reunidos, desaparecieron a reunirse en otros cuartitos, no sabemos dónde, entonces nos retiramos porque tenemos ética, tenemos honor, algunas cosas no se pueden soportar. Y ellos tenían la necesidad de hablar, hubiesen hecho un cuarto intermedio, nosotros nos retiramos y nos convocaban a otro horario. Ahora, que se vayan del salón donde están para reunirse en otro lugar, para después venir, acordar afuera y venir a la sala de reuniones, la verdad que es un poco digno, a nosotros nos gusta hacer este papel, que lo hagan otros, que lo hagan los políticos, que nosotros no. Nosotros venimos a defender intereses y posiciones, para eso estamos. Miguel, ha sido usted, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno. Así estoy muy amable.